El Hierberito El Hierberito Para el que no ve Y con esta hierba Se cansa usted Traigo hierba santa Para la garganta Traigo caisimos Para insuas sonhos Traigo a ver caminos Para tu destino Traigo la ruda Para que estornudas También traigo a vaca Para la gente flaca El apazote Para los brotes El Hierberito Para el que no ve Y con esta hierba Se cansa usted hierberito Ay que yo traigo a ver caminos Para tu destino Y con esta hierba Se cansa usted Ay que yo traigo caisimos Para insuas sonhos Y con esta hierba Se cansa usted Ay que yo traigo hierba santa Para la garganta Y con esta hierba Se cansa usted Ay que yo traigo a ver caminos Para tu destino Y con esta hierba Se cansa usted Ay que yo traigo hierba santa Para la garganta Y con esta hierba Se cansa usted Ya que yo traigo a ver caminos Ay que yo traigo a ver caminos Y con esta hierba Prupa Y con esta hierba Y con esta hierba